Gente, pues ya llegamos aquí a masa, sanos y sal Estos aparatos tienen algo muy especial Tienen solamente tres llantas No, no estoy exponiendo Mejos de exponente y yo no estudié, güey Y parecen Lamborghinis Hubiera visto cómo renegó el chore ahorita Porque la gente, o sea, el carro estaba estorbando No estaba estorbando La gente quería pasar y no cabía, pues, y le pitaba Y el chore estaba renegando Como un viejito enojado, güey Míralo, míralo, míralo Triste, triste, triste A ustedes sí le gustó la comida que le preparé La risa cercana Es que la agarraste de ahí con la cuchara y le echaste que iba a ir su preparación ¿Eh? Y me dicen a la señora ¿Por qué te juntas con puro hombre? Y me dice la señora así Y si es cierto, o sea, vengo con puro hombre Soy la meta mujer Hola, pues, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué creen? Se fue la luz en el Oxxo Estamos en un 8 sin luz, güey Ah, caray Nunca me ha pasado algo Ay, tampoco ¿Qué chupámonos? ¿No me hiciste? ¿No me puede cobrar? No, me llevo en la bolsa aquí Es cajero viendo No, me van a cobrar No, imagínate, vámonos a otro Oxxo ¿Y si pagamos? Ey, ya, ya, vas empezando tu vida Sí Ah, plebe, bueno Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo de largo Playas, nos van a cobrar Nos van a acompañar a este blog Para Mazatlán O sea que aquí ya vamos a agarrar carretera Va el David No, no, ahí me usted El Chore ¿Hay que dejarlo aquí en el Oxxo qué? Oye, en el viaje nada puede salir mal Y entramos en el Oxxo y se va a dar un auto Y lo podemos pagar En fin, viene Jesús aquí atrás Amado, se manda el camarógrafo David y el Chore que anda por ahí agarrando el Oxxo Vamos a ver qué chiste está haciendo el Chore Y acompañarnos porque... Oye, no hay una pastilla que podamos subir o algo Acompañanos Y andando por tenido Fue lo más solicitado de Culiacán Desde que vino de allá De acá con el Alfredo So sad Amor, ¿qué vas a querer, amor? ¿Cómo? Vamos a cortar Debo manejarlo Yo te compino, yo te compino que no tiene vida Debo manejarnos No, no, no Ya, no, no Ya, no Es que la gente me va a decir que siquiera no Vaya, se atrasa ya Ya llegó la luz Ya llegó la luz del Oxxo Vamos a regresar Pero no, va a tardar en llegar el sistema Vámonos Sí, es cierto, mejor vámonos Vámonos, por favor, ven Abreme Está abridita ¿Qué vamos a querer? No, no, no No, no No, no Bueno Bueno Mamá y papá Prende el aire, prende el aire, prende el aire Este es un Lamborghini Ni es un Camaro Ni es un McLaren, ¿no? Pero tiene aire y eso es suficiente Y viene su novio aquí Sí, por eso ¿Qué más quiere? Siempre el Shure Vives, el Shure cuando se sube a mi carro Le menea a todo A esto, a esto, al volante, al pedal A todo A todos los carros Y hace eso ¿Cómo me vende este video? Vives, pues aquí ya venimos en la carretera Camino a Mazatlán El Shure viene como a 200 a la vez Pero no, está bien porque vamos a llegar a tiempo Sí, pero no sé en qué momento dejamos que el Shure manejara No Ah, o sea, va manejando mal No, pero yo confío en él No, maneja muy bien No, maneja muy bien Cuidado con usted Cuidado con ustedes Cuidado con ustedes No, hay que bajarlo aquí Ya vienes Hay que bajarte Un chimoso, verga Jajaja 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 Vamos a grabar Ya que estamos ya en Mazatlán Bye Gente, pues ya llegamos aquí a Mazatlán Sanos y Salvos Sanos y Salvos Y pues nada, vean, vean Traca la matraca Se siente vibes de Mazatlán ¿No, plebes? Uy, qué rollo, señor, que está grabando, mujer ¿Qué era ese ranchero o qué? No había puesto mi buena pose Ay, Dios mío el santo Déjame espejar Ay, ay, ay Bueno, plebes, ya vamos aquí a Mazatlán Miren, ya compré unas cosas, chavé ¿Quieres ver qué compré? Quieres ver qué compré Quieres ver Quieres ver Mirada Traca de mujer Y... O sea, es loco Hazle una broma Hazle una broma, mete el mano de mano de una No, no hagas eso, me va a chingar el carro, no ¿Derecho va? Sí, amigo Sí, amigo Bueno, plebes Aquí vamos a ir a recoger los aparatitos ¿Qué aparatitos son, plebes, los que vamos a recoger? Muy bonitos Vamos a conducir por todo Mazatlán Unos juguetitos que usamos cuando venimos aquí a Mazatlán Que se llaman Slingshot Son unos carros únicos y originales que vienen directamente de Nueva York Estos aparatos Estos aparatos tienen algo muy especial Tienen solamente tres cantas Tres cantas Tres cantas Tres cantas Y parecen Lamborghinis El choro tardó más en el baño Viendo la tolva Viendo la tolva Viendo la tolva Tú tardaste más las tangas ahí Ay Pues te conviene Te conviene Marivy, hubiera visto como renegó el choro ahorita porque la gente O sea, el carro estaba estorbando, ¿no? Está estorbando Y la gente quería pasar Y no cabía pues Y le pitaba Y el choro estaba renegando Es un viejito Como un viejito enojado, pues No mami, choro Te he dicho muchas veces que no se hace así ¡Echo! Izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Pero bueno, sigamos, sigamos Bye Pues, el choro ya ha cerrado de mí Apenas vamos llegando a Mazatlán ¿Dónde anda? Vamos a poder ver el atardecer ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan? No, pues, no Está medio tristón ¿Ves? Estamos esperando los que? Los Slingshot Slingshot Esto lo van a ver Esto lo vamos a ver Y, pues nada Está bien bonito el día aquí La verdad en Mazatlán Está bien a gusto Se sienten los vibes de Mazatlán Pero, miren al choro Mirenlo, mirenlo Mirenlo Triste, triste, triste Agüita Vean, ya andamos aquí En los aparatitos que les dije Andamos rey Tocó lluviasita Pero aquí andamos, miren, vean Y, vean ya como terminé Toda mojada Pero, está bien perra La experiencia Ya llegó Lara Vean al árabe 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 Arabia Saudita Ay, el perro de chava Pero vean, aquí andamos La neta está bien agústople Para que vengan y renten Renten estos aquí en Mazatlán 10 de 10 Slingshot Si no viendas si se equivocan Así, así se pronuncia De chava, de mujer Hola ¿Qué? Pero bueno, pre, sigamos en esta aventura porque nos han agarrado la lluviecita Bye Adiós Bye Dron, ¿verdad? El ignorado No El ignorado No Ay, papasito rico, sabroso Ay 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 Bueno, nos vemos ahorita Para ver qué más vamos a hacer La neta no sufriendo hambre Ya son como las 8 de la noche Este es el que traigo yo Este preciosura de... Preciosísimo es el que traigo yo Este es el que trae el Jesús Este de acá Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola Este es el que trae el Chore, mi amorcito Y este lo trae el David Bebes Así que, sigamos Ey, David, nomás le falta el caballo Olvidaste, valiente y guapo Olvidaste, valiente y guapo Olvidaste, valiente y guapo Olvidaste, valiente y guapo Y valiente y guapo Bueno, seguimos aquí Bye Entonces, aquí venimos a comer Apenas a comer Yo voy a pedir barbacoita Con frijoles, porco y supa fría Y aquí los players también vamos a comer todos No, no vamos a comer esto A ver si yo voy a pedir como tres lagos Venimos todos a comer, toda la clipilla a comer Uy, porque me junto con puro vato Ah, me da sopa ¿De cuál? No, más tiene esa sopa, ¿verdad? Bueno, para eso es de esta Ah, pues me da de esta, por favor Se cortó, se cortó, se cortó Pero vean, aquí pedí mi comidita rica sabrosa Vamos a comer por aquel lado Y nos van a encargar ahorita ¿Qué vas a comer, bebé? Un fosón ¿Ustedes qué vas a comer? Un fosón Ay, no, fotos de chavos Fotos de chavos Fotos de chavos Fotos de chavos El modo fans and sis Ay, qué precioso el hombre ¿Quién pedo chavos? ¿Quién pedo chavos? A comer la otra es tu culpa ¿Qué? ¿Vas a comer barbacoa? Oye, no quisieron nada El chavos me copió mi amorcito No, es que se me antojó Y la cojita aquí, todo deli, deli, deli de comer ¿A qué hora son chavos? Grámen Siete y media La maravilla y cocinó el chavos, ¿ya vieron? Ya la cocine Tenga cuidado con esa poa La cocina el barbacoa ahorita en caliente, rápido Bueno, sigamos comiendo, porque tenemos mucha malvada Bye, bye, bye ¿A la cuchara sí le gustó la comida que le preparé? ¿Qué? La risa abarcada Es que le agarraste con la cuchara y le echaste que iba de super fuerte ¿Eh? No ¿Qué dijiste? Dije que... Hasta tortillas te calentó Hasta tortillas te calenté, bebé, te comiste como cien ¿Pero si te gusto verdad? ¿Qué rico, cocino rico? Delicioso Cocino delicioso Deliciosísimo ¿Qué? No, la verdad, si cocino de verdad, delicioso ¿Si o no? ¿Pero tu también probaste? ¿No te cocinos al chavos y así? A ti no ni de perro Yo me comí un croissant ¿Qué? Un croissant ¿Qué? Un croissant Un croissant ¿Qué quieres que te haga para la próxima? Quiero que me haga... ¿De comida? ¿De comida? Lo que quieras ¡Raca! ¿Ok? ¿De lo que quieras? Ah, pues muchas gracias ¡Ah! Gracias ahorita estaba ahí yo precisamente pagando la comida que preparé Sola ya Ya ni como ayudarte Sí, ni como ayudarme Y la señora me dice Oye muchacha, ¿por qué te juntas? ¡Bájale Chore! ¡Bájale Chore! ¡Hey, hey, hey! Y me dice la señora ¿Por qué te juntas con puro hombre? Y me dice la señora así Y si es cierto, o sea, vengo con puro hombre Soy la única mujer Ya me siento como bien rara A veces por eso tengo actitudes de macho Espera, esta no sé qué está pasando Este se está cortando la toma No sé qué está pasando en mi celular Tengo que comprar otro Cómprame, ya me compré este carro Cómprame celular Chore, qué pedo ¿Qué se acaba de onda? Estoy comiendo No sé qué está pasando Que se está cortando Dice, no puede que tengo que actualizarlo Es el celular, pero no sé Y es que está todo roto mi celular Pero bueno Ni modo de chavos No puedo repostear No puedo repostear ¿Qué? Le pegan ataques A este niño Besame, besame Bájalo 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 Bájalo, bebé Eso, bebé Eso, bebé Tú puedes, bebé Bájalo Ey, eso es que no Nunca los había visto Chocamos con Caril León Chocamos con Caril León Chocamos con Caril León Ay, bebé Nos vamos, bebé Oye, el Chobre Ahorita llegaron unos morritos Y le quisieron pedir el número Pero la verdad Eso no me simpatiza a mí Ey, Chobre Chingada madre Qué, qué traes Ey, Alfredo Valenzuela Mira, el Chobre Lo que ando haciendo Lo verga Alfredo Valenzuela El Chobre está tomando coca Me cae Traca de la mujer De Chobre Ay, chingada Vamos aquí De regreso Ay, chingada Sobra ¿Qué onda? Oye, nos podemos tomar una foto Rápido No, ¿cómo no? Ándale, Luis Chobre No, se agarró nuestro momento Más romántico El morrón Ay, esta chabala Les, pues aquí vamos a ver Qué rollo Y vamos de camino A ver qué sale Ustedes, quiero que vean Lo que anda haciendo el Chobre Vuelven a hacer Ya, ya, hombre Van a pensar que acá Que no sé qué Mira, hasta aquí salimos Hermosos Andamos bien ready La neta Ando viendo espinadas Por lo madre Que nos estamos buscando Bien, bien a gusto A ver qué sale Empapados andamos Andamos empapados Machín Si este video llega A unos Diez mil likes Hacemos un 24 horas Haciendo papás Ya Ok No, no, no Ya no Pero Tracas de mujeres Tracas de mujeres Como de O sea, eso sí No, no, yo le tengo que poner la mano primero Así Qué de chava Se siente perro Sí 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 Bueno, bye Venga, el malecón está llenísimo de gente Vamos a echar chintos policías Ay, este papacito que está aquí No, pero se está llenando el malecón Más chinta ¿Qué? 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 ¿Dime? ¿Dime? ¿Se rió la señora esa? ¿Se rió? ¿Qué señora? ¿Porque estamos grabando? ¿Porque estamos grabando? ¿Porque estamos grabando? Ay, de chaval lo me canto Pledes Escuchen al David cantando Me ando peinando, Pledes Porque vamos al Bansi Hoy te les voy a enseñar bien mi outfit Hoy te no se los he enseñado bien Hoy te se los he enseñado bien No me falta pintarme los labios de chava Este, el cabello me falta planchármelo bien de mujer Y nada más eso Entonces, sigan viendo para ver Cómo se pone ahí en el Bansi Porque me queda a medias ¡Chore! ¡Chore! Tarda un año bañándose el chore Pero en la neta eso es demasiado y ya Un año tarde bañándose ¿Eh? ¿Qué así es él? Bye Ahorita les grabo ya que esté listo Y les voy a enseñar qué traigo Bueno, traigo esto, pues todo esto va Pero para que se vea bien completo Vean, pues, aquí ya estamos listos Pero no les puedo enseñar bien qué traigo Porque aquí no hay un espejo bien Ahorita me grabas tú, ¿qué? Es que Chore se está poniendo una camisa Y no puedo grabar para allá Porque puede pasar cosas que no debemos O sea que en YouTube nos puede censurar Y se está poniendo una camisa aquí al lado Entonces Ah, miren, ya ¡Qué guapo! No, la gente no me traje ni ropa Para ir hablando No, o sea, quería poner esa amarilla Digo, ¿cómo se han ponido amarilla con esos tenis azules? Pero quiero limpiar a ustedes también Me la pongo yo mejor ¿Tú? Oye, a ver, grábame aquí No me pito los labios A ver, traemos esta faldita Que es de Perska Este blusa también es de Perska De Perska Y esto es el y son ¿Son Jordan o qué son mis? ¿Jordan? Sí, ¿no? Son Jordan Entonces, oye, ocupo que me... Jordan cuatro, algo así Oye, ocupo que me das un favor A ver, dime ¿Dónde me planchas el pelo poquito atrás? ¿Qué? Poquito Poquito Yo no me voy a pasar, ¿ok? No, ahí no me va a pasar nada Claro Nomás planchame aquí, era como que aquí estás partecito donde se ve ondulado Sí Donde se ve como onduladillo, ahí plancha Te arranqué pelo ¿Qué? Creo ¿Me arrancaste qué? Pelo Ay, Jordan, pero con cuidado Nomás donde no se ve tan lacio Pues como de aquí, mira De aquí, mira, a ver De aquí, mira, de aquí no se ve tan lacio Ay El David se ve asomándose De chavos ¿Ya no? Ay, no, fracasas como estilista No, porque quiero ser estilista Sinceramente Ay, ya, pues sí está bien, muchas gracias No, no, vos sos un cagadero y no quieras No, pero pues Deberías de saber Pero bueno, pues Ahorita no sé si el choro se enseñó bien Tenemos estos cenicitos de acá, unos Jordancitos Siempre moví en zapatillas para adelante Pero ahora no tengo ganas de andar batallando, la neta Así que, nada Me faltan pintarme los labios Y echame el perfume y todo eso Así que, nada Vamos a ver qué chosy ¿Qué? No sé si me acuerdo de cuál perfume es Bye ¡Todo lo que quiero! ¡Chá! Change station With a new shit Uh Yeah Show them Yeah Change station With a new shit Uh Change station Change station Change station With a new shit With a new shit Bebes, no vienes a Mazatlán Sino vienes a los Fuckdoss del Charlie ¿Sí o no, bebé? El Chore es fan de estos Fuckdoss ¿Qué cosa es que yo aquí me los encontré a ustedes? Yo no venía ¿Qué estás diciendo, David? Quedó todo grabado, ¿eh? No, ya, mentira ¿No te vas a ver el del Chore? A ver, te vas a ver el del Chore está peor Májese cómo preparar el Chore y el Chocao ¿Cómo lo preparas con un choro? Yo le he hecho un chingo de ruble, oiga ¿Se va a llevar la bolsa, oiga? No, hombre, pues no ¿Qué le echa machín? No, pues ya saben, pues Ahí viene el Chore, echa mucho ruble ahí, molido, seguramente Son como las 4 de la mañana, algo así ¿Qué hora son Chore? ¿Como las 3? ¿O las 4? Así que vamos a ver qué rollo Voy a preparar a mí ahora Al día siguiente Oigan, ayer ya no les puede grabar el final Pero, como pudieran haber visto, pues No, pasamos que así todo el día son los slinchos Por eso no les agrave tanto Pero, aquí voy a terminar este vlog Porque aún falta más Aún falta ver más Quizás en el próximo video me vean ¿Lo conoces? No Y yo tampoco Repórtalo, repórtalo Que se puede quitar el carro Que es cargador de eléctricos Y ahí No, mami No, se sabe No se sabe No se sabe Ah, entonces, please Quizás en el siguiente video me van con la misma ropa Pero porque ya es otro siguiente día Y hoy vamos a grabar más cosas Entonces Entonces, a ver qué sale y pues nada, pues nada, no olviden suscribirse, comentar, activar la campanita de notificaciones, porque ya que sigamos hacia el mío, de mujer. O sea. Entonces nada, gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos. Bye.